Hola, soy Erika Bernal y los estaré acompañando en los news de la sección de música del canal Boxmove. Mojito Live visitó nuestro canal y nos contó todos los detalles acerca de su nominación a los Grammy Latinos a mejor álbum vocal pop con su producción discográfica Nada es Demasiado. También nos presentó su nuevo sencillo Todo tiene un final y por supuesto están con la mejor energía para viajar este 19 de noviembre a Las Vegas a los premios Grammy Latino. El Festival Estéreo Picnic, uno de los festivales más importantes de música de nuestro país, celebra su séptima edición del 10 al 12 de marzo del 2016 y contará con grandes sorpresas como la presentación del rapero Snoop Dogg, el británico Noel Gallagher y la banda inglesa Florence and the Machine. La banda Multiplatino, tres veces ganadoras del Grammy, Maroon 5 se presentará el 3 de marzo por fin en Colombia en el Parque Salitre Mágico en la ciudad de Bogotá con su gira de Maroon 5 World Tour. Así que todas las fanáticas no se pueden perder esta gran oportunidad de ver semejante churro de Adam Lavin. Para los amantes de las bandas y música popular mexicana les tengo una gran sorpresa. El Chapo de Sinaloa, el cantante de grandes éxitos como Recostada en la cama, una noche perfecta y le hace falta un beso, se presenta este 20 de noviembre en el Teatro Royal Center. Así que, te esperamos. La banda juvenil de los hermanos Leach, Arfai, se presenta este 29 de noviembre en el Teatro Royal Center en la ciudad de Bogotá. Recordemos que dos de los integrantes de esta banda hacen parte de la exitosa serie Glee y del canal Disney y viene con su gira SOMETIME LAST NIGHT. Y para finalizar les cuento que está confirmado el concierto de los Rolling Stones en Bogotá el 10 de marzo del 2016. La venta de boletas empezará este 9 de noviembre. Si eres artista y tienes algo que contarnos acerca de conciertos, eventos o lanzamientos, escríbenos a info.boxmove.com y síguenos en las diferentes redes sociales como canal Boxmove.